Senderos, charlas de montaña, en cuarentena. Fernando Garrido es un montañista español que tiene numerosos récords mundiales, entre ellos el de permanencia de altura, traspasar 62 días en la cumbre de Alconcavo, y en ser la primera persona en conseguir ascender una montaña a 8000 metros en invierno y en solitario. Primero que nada, estamos en una situación un tanto atípica para este mundo de pandemia, y lamentablemente España termina siendo uno de los epicentros. ¿Cómo lo están viviendo, Brian? Bueno, como vosotros también, encerrados en casa, muy estricto. Aquí no sale casi nadie, te controla mucho la policía y eso. Y yo personalmente lo llevo bien, tal vez por mi forma de ser o por mis experiencias de aislamiento, etcétera, pero lo llevo bien, se me hace el día corto, preferiría mil veces naturalmente salir y que me dé el aire y cansarme y estar con amigos y familia, pero como no se puede, pues nada, no queda otra. Pero bueno, lo llevo bien, sí, y duermo bien, y sí, sí. ¿Puedes mantenerte activo ahí en tu casa en este tiempo? Bueno, hago un poco de ejercicio por la mañana y otro poco por la tarde. Más bien tema pilates, alguna flexión y eso para la escalada, porque ahora me ha dado por escalar y para cuando salga poder hacer algo, porque si no nos vamos a salir todos muy débiles. Está bien, muy bien, sí, está bueno mantenerse activo. Ahí contabas que, bueno, que por ahí un poco tu experiencia te permite estar más tranquilo en este tiempo. Vos sos guía de montaña y ¿cómo fue este inicio que tuviste en las montañas y todo? Bueno, nuestro padre era profesor de esquí y montañismo militar. Era un fanático de la montaña, no del alpinismo ni de la escalada, sino de la montaña en el sentido más de vivir en la montaña, dormir en la montaña, en ese sentido. Y nos transmitió esa pasión a todos los hijos y sobre todo arraigó más en mi hermano y en mí, que somos los que, junto con otros socios, tenemos la empresa de guías de montaña aquí en los Pirineos. Una cuestión familiar y que ha empezado desde muy chica. Entonces, ¿cuáles fueron tus primeros lugares? ¿Dónde iban? Bueno, primero, pues eso, como vivíamos aquí en medio de los Pirineos, muy cerca de Francia, pues ya mi padre nos llevaba mucho a andar, a acampar, a dormir en la tienda de campaña y poco a poco nos fue metiendo eso. Yo la primera montaña de 3.000 metros, porque en los Pirineos solo tenemos montañas de 3.000. Muy bonito, por cierto, pero de no mucha altura. Y la primera así de 3.000 metros que subí fue el Monte Perdido, que está en el Parque Nacional de Ordesa, en los cañones de Ordesa, es muy bonito. Y después ya cada vez fui haciendo más montaña, más montaña. Después ya empecé, pues también a escalar, pues así de todo. Hice el servicio militar también en una compañía de esquiadores. Después me hice profesor de esquí, hice los exámenes y viví mucho de profesor de esquí. Por eso trabajé también incluso en Bariloche. Y así es lo que fui también en Chile. Y fui haciendo cada vez más montaña y alpes después. Y después mi primera gran montaña, ya de grandes alturas, fue la Concagua, en el 79, que subí casi en invierno y casi en solitario. Porque fui en invierno, pero la cumbre la hice, que ya había entrado la primavera. Y fui primero con un amigo, pero después mi amigo se fue, mi amigo Mario González, de Mendoza. Y me quedé solo, pero después la cumbre la hice con dos mendocinos más que vinieron. O sea que semi invierno y semi en solitario. Qué fuerte la primera experiencia para una gran montaña. Casi en invierno y casi en solitario. La verdad que habla de una búsqueda de límites muy exigentes. Sí, yo en esa época, bueno, siempre he sido muy extremo en todo. Y también en la montaña, o sea, buscando más, más, más. Y en la montaña también, en mi especialidad sobre todo, que han sido las grandes alturas y también el esquí. Hacía esquí extremo, hicimos muchos primeros descensos que nos habían hecho. Y sobre todo la altura, es lo que más me he dedicado toda mi vida a las grandes alturas. Un apasionado, pero siempre buscando un poco más, un poco más, un poco más. Y arriesgándome, que ahora visto con tiempo, visto desde la distancia, me considero un superviviente de esa época. No por la palabra en sí, sino de que ahora visto desde la distancia, desde el tiempo pasado, veo lo tremendo, muchísimo que me arriesgué. Y un poco la idea de que estoy vivo de casualidad, ¿no? Un poco en eso pienso ahora cuando veo esas cosas que hacían antes. Qué fuerte pensar en que la casualidad sea la causa de que uno esté vivo hoy. Porque has hecho ascensos muy extremos, el esquí también y las bajadas que hacían era un esquí extremo. Pero habla de una gran pericia para poder completarlos. Y tu formación como guía de montaña y como profesor, instructor de esquí también. Pero por ahí pensando en Aconcagua, que ha sido una montaña que ha marcado algunas cuestiones en tu historia. Aconcagua nace como un deseo previo a su ascenso o fue una montaña que se fue dando cuando viniste a Argentina a trabajar en Bariloche o cuando comenzaste a vincularte con argentinos para ese ascenso. Bueno, yo era profesor de esquí aquí en España y me fui a Bariloche a trabajar y ya tenía idea de intentar algo, ¿no? Y pues al acabar la temporada de esquí, aún no se había acabado el invierno y entonces me fui, pero impresionante, con mi amigo Mario, repito, que ahora vive en Mendoza, ya desde hace muchos años, y nos fuimos allí, nada, casi sin dinero, casi sin medios, con material prestado y con lo mínimo, ¿no? Porque además no hay mulas en invierno, incluso actualmente, porque claro, te estoy hablando del año 79, y actualmente tampoco hay casi expediciones en invierno, todo se complica mucho más, no hay campamento base, no hay nada, ¿no? Y sí, sí, ese fue, empecé allí ya dándole fuerte y después ya pues he seguido con todo, con esa especialidad, a grandes alturas, sobre todo en solitario, sobre todo en invierno, y después ya pasé al Himalaya también. Que Aconcagua sea un escalón para pasar a los Himalayas es pensado por muchos montañistas, y para vos Aconcagua también lo fue, ¿y cómo fue ese paso de los Andes a los Himalayas? ¿Qué experiencias necesitaste o cómo fue que sentiste que podías dar ese salto? Bueno, todos queremos más, todos queremos dar pasos adelante, y en el 82 fue la primera vez que me fui al Himalaya, de nuevo a mi estilo, por decirlo de alguna manera, casi sin dinero, sin permisos, sin infraestructura, estuve cinco meses en total, y allí primero intenté una montaña de 7.000 metros, el Momilsar, 7.300, en Pakistán, pero eso, una aventura de, casi me muero allí, casi me quedo allí, porque estaba totalmente en solitario, y bueno, me quedé ciego, iba en el glaciar en solitario, y casi me caigo en varias rietas, o sea, muy lo que hemos dicho antes, y después me fui en autostop a Nepal, y durmiendo en la calle, ya te digo, muy minimalista, también económicamente, porque pues eso, era la aventura un poco pura, por decirlo de alguna manera, y allí después intenté otra montaña de 7.000 metros, en el macizo de los Anapurnas, la misma idea, estuve un mes, un porteador me ayudó a llevar cosas hasta el pie de la montaña, pero después él se fue, me quedé solo, y allí sí que hice cumbre, en el Anapurna 3, de 7.555, tuve mucha suerte, fue una ascensión muy bonita, aprovechando también la aclimatación que llevaba de Pakistán, y eso fue mi primera experiencia en lo que es Himalaya, o sea, todas las cordilleras de la Asia Central, y después ya he estado yendo toda mi vida, cada año, una o dos veces, a esas cordilleras, como mínimo. Qué historia de búsqueda y de desafíos permanentes, porque la ascensión ya en solitario a la Anapurna 3, termina siendo un ascenso muy complejo, y si lo queremos denominar con tintes medio de aventura extrema, pero lo que te hace conocido en su momento es un desafío que planteas en el Aconcagua. Sí, tampoco lo buscaba en sí, o sea, eso de cuando el récord que hice en el Aconcagua, la permanencia en la cumbre, que por cierto, no se ha batido, récord del mundo que aún después de 34 años, aún no lo ha superado nadie, surgió un poco sobre la marcha, bueno, ya desde España, sobre todo porque cayó en mis manos, casualmente, el libro del médico francés Nicolas Jaeger, que tenía el récord, que estuvo 60 días cerca de la cumbre del Huascarán, en Perú, a 6.700. Entonces, ese libro a mí me maravilló, me impactó, porque se juntaba la altura, que era lo que a mí más me atraía dentro de las muchas especialidades del montañismo, con el solitario, que también era mi otra especialidad. Entonces, se juntaban las dos cosas un poco de buscar una experiencia como de ermitaño moderno, por explicarlo de alguna manera, de aislamiento social, lo que ahora tanto estamos estos días sufriendo, pero la diferencia es que eso fue adrede, lo busqué yo. Entonces, al acabar, esto fue en el 85-86, al acabar la temporada de esquí, entonces estaba en Chile, cerca de Parallones, cerca de Santiago de Chile, de profesor de esquí. Y al acabar, vine para Mendoza, etcétera, y ahí empecé, pues, con ayuda primero de los militares de Puente del Inca, quienes agradecí muchísimo, después también con otros amigos de Mendoza, que me echaron una mano, pero todo, repito siempre la idea, con muy poco dinero, con material prestado, sin medios de comunicación, nadie se sabía, casi nadie, perdón, que estaba allí, y después, cuando ya llevaba yo allí, yo tenía una radio que me habían prestado también, y hablaba con mi novia, que estaba en Santiago de Chile, porque yo era profesor de esquí allí, en esos últimos años. Y el periodista en España, el más famoso del periodista deportivo en esa época, que era José María García, logró contactar con mi novia, y yo hablaba con ella por radio. Entonces, allí logró hacer en directo, que ahora es mucho más fácil, con los teléfonos satélite, etcétera, pero entonces era mucho más difícil. Pero logró, sin haberlo previsto, eso no estaba previsto, no estaba realizado, logró contactar a través de mi novia, conmigo en la cumula concagua. Entonces, fue un directo, que fue hinchándose, impresionante, fue como una bola de nieve que va tomando Dan, y fue cada vez más audiencia, millones y millones, impresionante, sin quererlo. Pero, después, la verdad es que me aproveché, entre comillas, de eso, me vino muy bien, después de los 10 años siguientes, estuve financiándome muy fácilmente todas las expediciones del Himalaya, me fue muy fácil conseguir esponsores, después de la repercusión que tuvo el récord del mundo de permanencia en la altura, o sea, que me sirvió, aunque no lo busqué. A mí, por la experiencia personal, me hubiera dado lo mismo estar un mes y medio, o un mes incluso, pero vi la palabra récord, vi que me podía venir bien, y sí, me vino muy bien, repito. ¿Cómo es pensar una...? ¿Vos habías pensado en estar dos meses? Porque cuando se planifican las salidas a la montaña, es muy necesario saber cuántos días se estima estar, por la comida, por los víveres, por la ropa, porque hay mucha logística previa que es necesaria, y una logística para pasar dos meses en la cumbre, supongo que llevó mucho más tiempo de preparación, para poder hacer porteos hasta cerca de la cumbre. ¿Cómo fue toda esa logística previa y la historia hasta empezar la permanencia en la cumbre? Sí, bueno, sí que yo ya cuando empecé a preparar todo, ya en la temporada de esquí, ya allí, pensé que, bueno, para intentar conseguir algún apoyo y tal, que hubo unos supermercados que me apoyaron, también los de las radios, pues, bueno, pues un poco metí la palabra de intentar batir el récord del francés, o sea, para vender el producto, por decirlo de alguna manera, para intentar que me echaran una mano, pues, dije la palabra récord e intenté tal. Entonces, sí que la comida, todo comprado allí, no traje nada desde España, el gas, todo, todo, todo allí, estuve, estuve, pues sí, lo preparé todo, como para dos meses, todo, y sobre todo el gas, para derretir la nieve, y la comida, minimalista también, porque ahí arriba, se pierde el apetito, es una de las cosas, ya lo sabes tú, de las grandes alturas, entonces, pues, muy poca comida, pero todo muy a base de polvos, comida deshidratada, pero nada específico, repito, todo de supermercados, de allí, o sea, que eso, pero sí que es verdad que la logística, pues, implicaba, contraté, o por decirlo de alguna manera, dos porteadores, que me ayudaron, y mi novia, y estuvimos durante dos meses, subiendo todo el material, más o menos, poco a poco, y, yo también de paso, me estuve aclimatando, para la altura, entonces, ya después de pasar esos dos meses, ellos ya se volvieron, y yo ya me subí arriba, hice un primer intento, que aguanté solo cuatro días, me bajé a recuperar al campamento base, que ya no había, en esa época, con toda la infraestructura que hay ahora, y, después de una semana, volví a subir, y es cuando ya estuve los 62 días, con sus 62 noches, seguidas arriba, pero todo es un poco la preparación, eso que he contado, de toda la logística, sí que estaba todo, muy organizado, en paquetes, tal, por días, por semanas, eso sí que llevaba una logística, pero repito, que todo lo hice allí, o sea, que no, y todo lo hice yo, muy, por decirlo de alguna manera, muy amateur. Vos, después de esto, escribiste un libro, donde, es el diario de, 7000 metros diario de supervivencia, donde están, explicado incluso, hasta las, raciones de comida, que tenías pensado, para ese momento, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la estrategia? ¿Ustedes hicieron, los porteos, y armaron un depósito, en el campamento Berlín, a 5900, y de ahí, vos bajabas a buscar, provisiones, a medida que te quedabas, sin provisiones, en la cumbre, subiste, algún depósito, a la cumbre, ¿cómo lo fuiste, pensando eso? Bueno, la idea, era haber subido todo, con los porteadores, que haber subido todo, a la cumbre, pero, digamos, que no pudimos, por resumirlo, de alguna manera, y lo pudimos subir todo, hasta independencia, 6400, entonces, cuando yo necesitaba comida, yo me subía todo lo que pude, al principio, pero después, más o menos, durante el día, una vez a la semana, bajaba de la cumbre, a 6400, a coger comida, y gas, y me volvía a subir, para dormir de arriba, es un poco, en total, pues, hice bastantes veces, la famosa canaleta, de la concagua, y además, cada vez más débil, más debilitado, por la altura, porque, a esas alturas, nunca te recuperas, ya sabes, siempre estás, en déficit, en deterioro, o sea, nunca llegas a recuperarte, el deterioro, de esas grandes alturas, y la gente me pregunta, oye, ¿podías haber aguantado, más tiempo? Y la respuesta es, sí, pero, claro, ya entraba, en un terreno desconocido, nadie había estado, perdón, y ni nadie ha estado, tanto tiempo, a tanta altura, como estuve yo, entonces, entraba, en un terreno desconocido, y, yo no podía pasar, la línea, de no retorno, porque además, ahí estás jugando con la vida, entonces, apuré, y cuando me preguntan ahora, ¿podías haber estado más? Respuesta, sí, una semana más, tal vez un mes más, tal vez incluso, dos veces más, cada vez más débil, porque perdí 17 kilos, pero, yo hasta allí, ya con eso, me cubrí yo, mi experiencia personal, y la palabra récord, tal, y ya me bajé, es un poco el resumen. Sí, también, eh, por ahí, los que, no hemos vivido la experiencia, de estar tanto tiempo, en un lugar así, muchas veces, eh, caemos en pensar, que la parte física, termina siendo el condicionante, de que alguien baje de ese lugar, pero en realidad, hay un esfuerzo mental, y de motivación, muy grande, ¿cómo hacías para mantenerte motivado, para continuar en un lugar tan hostil, con noches, donde te escribías, en tu libro, de hasta 65 grados, a cero, eh, ¿cómo, cómo se trabajaba, tu parte emocional, para poder sostenerte en ese lugar? Bueno, eh, yo creo que, si es verdad, en eso te doy la razón, en general, en, en la, en el montañismo, en general, y sobre todo, en las grandes alturas, eh, yo siempre le he dado, le he dado mucha más importancia, a la parte mental, o, o, incluso emocional, que a la física, naturalmente, que un buen físico, eh, va bien, eso es indiscutible, y en caso de problemas, pues, vas a tener más posibilidades de salir del problema, más resistencia, etcétera, eso es indiscutible, pero, eh, lo que diferencia, eh, yo creo que es un poco las, las capacidades de superación, o la voluntad, eh, de, de superación, o de, de luchar por el objetivo, que te da el, el montañismo, para mí, siempre ha sido más importante, a mí me han hecho muchas veces, pruebas físicas, de resistencia, de, de tal, y soy muy normal, no he destacado nunca, yo, de físico, pero, en cambio, pues, de cabeza, pues, he podido hacer cosas, tal vez, yo creo que es un poco, de, de cabezonería, de, de empeño, ¿no? De, de, de luchar a cualquier, eh, a tope, por algo, y de, de ilusionarte, la, la parte de ilusión, para mí es muy importante, porque, en el, el montañismo, bueno, de acuerdo a los profesionales, pues, tal, pero, nadie, o sea, vamos ahí porque queremos, eh, entonces, esa, la ilusión, para mí es lo más importante, es el combustible, que mueve, yo lo aplicaría incluso a todas las cosas, y sobre todo a nuestro deporte, al montañismo, al pinismo, al pinismo, como quieras. Me, me, me gusta como, como, por ahí bajás a la tierra esto de los récords, porque uno piensa que, eh, intentar batir récord, o trabajar sobre, sobre al límite de, de lo posible, es para, superhumanos, por decirlo de alguna manera, personas que tienen un físico, eh, superdotado, eh, algunos tocados con la varita mágica de la genética, y, y lo que nos estás contando es que, en realidad, no, sino que, que, donde está el esfuerzo mayor, es una cuestión de voluntad, y de intentar superarse, y, y de empujar los límites un poco más allá, que es lo que hiciste después, en Chogoyo. Sí, eh, igual que la gente cuando me pregunta, pues eso, ay, y, ¿por qué se te conoce? y tal, pues es, esto lo de la concagua, que salió por todo el mundo, pues, tremendo, pero, eh, yo, cuando me preguntan, ¿qué es lo más bonito? ¿cuál es lo más, el tope de tu, de tu carrera de montaña? Para mí es el Chogoyo, eh, la sexta montaña más alta del mundo, 8.201, en invierno, en solitario, porque, eh, primero, no se había hecho nunca ningún, 8.000 en el mundo, en esas condiciones, entonces, fui el primero, no solo en el Chogoyo, hicieron, entonces eso, pero no por eso, sino, porque me salió todo muy bien, me, la recuerdo muy limpia, por decirlo de alguna manera, muy, 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 muy bonita, siempre, con, a mi estilo, minimalista, tenía, un Sherpa, en el campamento base, cuidándome el campamento base, y después, pues eso, en mes y medio, más o menos, pues, eh, pude hacer la cumbre, totalmente en solitario, no había nadie en la montaña, ese detalle es importante, porque hay veces, que se habla, ascensiones en solitario, con gente en la montaña, o en la ruta, no, para una ascensión en solitario, se debe, es decir, cuando no hay, nadie en la montaña, o por lo menos, en esa ruta, ¿no? Entonces, yo, para mí, esa ascensión fue la más bonita, si me dicen, oye, una de toda tu vida, para mí es esa, el Choyu, en invierno, en solitario, eso es, me dejó muy buen sabor de boca. ¿Cómo fue la planificación de esa, de esa expedición? Porque, según también narrás, en, en tus historias, eh, de nuevo, con este estilo minimalista, y con lo justo, fue, por la ruta normal de Choyu, pero no entraste, por el lado, o sea, la aproximación hasta el campamento base, tuvo algunas, algunas particularidades, ¿verdad? Exacto, veo que, estás bien informado, je, 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 a ver, bueno, primero, yo, ese verano anterior, me invitaron a una expedición muy grande, al Everest, con una ruta nueva, en la pared norte, muy difícil, y llegamos hasta 8.700 metros, hasta 150 metros de la cumbre, sin botellas de oxígeno, y por una ruta nueva, entonces, no logramos el objetivo, por muy poco, eh, pero, me quedé con la espinita clavada, y entonces dije, bueno, pues voy a hacer algo este invierno, y se me ocurrió eso, un 8.000, no difícil técnicamente, pero en las condiciones más difíciles, en mi, con mi especialidad, entonces, ahí es cuando empecé a dar vueltas a todo, entonces, pedí permiso a los chinos, pero los chinos, no daban permiso en invierno, entonces, dije, vale, pues pido el permiso en Nepal, y me paso ilegalmente, al Tíbet, por un paso que se llama el Nang Palang, que es ya bastante alto, creo que es 5.700, me parece recordar, o sea, el campamento base con ese serpa, lo tenía en el lado nepalí, en el glaciar, y, eh, yo pasé, ilegalmente, a, el lado tibetano, y empalmé con la ruta normal, que, va por el lado chino-tibetano, eso es un poco la razón, el por la que fui, fui por allí. Claro, sí, aún cuando las autoridades chinas, no te dejaron, intentaste por el otro lado, y lo, lo terminaste consiguiendo, hay un, una, una historia muy bonita, que contabas hace poco, en, en uno de tus vivos por, por Instagram, que es la del día de cumbre, uno, uno tiene, por ahí prefigurado, alguna, algunas concepciones, sobre los días de cumbre, sobre todo, en montañas tan altas, y, y en los ochamiles ni hablar, pero, por ahí tomaste una serie de decisiones, que terminan marcando, el éxito de, de, de poder alcanzar la cumbre, en invierno, y en solitario, en esta montaña. ¿Cómo, cómo fue ese día, cómo lo, lo pensaste? ¿Vos ya tenías preparado, alguna estrategia para la cumbre, o fuiste viendo, cómo la montaña, te iba recibiendo, en ese momento? Bueno, siempre, con mi estilo, siempre, hablamos, llevaba una, pequeñísima tienda, de una sola capa, que iba, conmigo, la iba llevando, y le iba plantando, la carpa, en, la carpa, donde iba subiendo, cada vez más arriba, ¿no? Y aunque bajé varias veces, para climatarme, tal, pero no tenía campamentos fijos, naturalmente, o sea, que, lo llevaba todo encima, y no tenía, tampoco, muy planificado, desde donde iba a atacar, cumbre, etcétera. En la, al final, la carpa, la, la plantea 7000, justo debajo, donde actualmente se hace el campamento 2, y, yo quería haber atacado, empezar a andar, pues a medianoche, y andar toda la noche, tal, pero, demasiado frío, no tuve coraje para salir, con ese frío que hacía de noche, con un viento tremendo, tal, entonces esperé al amanecer, esperé al sol, y ya salí, pero como salí ya muy tarde, a por la cumbre, lo que hice, ahí fui listo, de llevar mi saco de dormir en la mochila, y fui subiendo muy lento, que es un estilo muy poquito a poco, también minimizando la energía, para que me aguantase hasta la cumbre, y, la mochila con el saco de dormir, lo dejé a 7600, ya en mi staza, que me iba a pillar la noche en la bajada, entonces, bueno, pasé, bueno, previamente antes, el día anterior, había pasado la barrera de hielo, a 6800 metros, con doble piolet, hielo cristal, sin cuerdas, nada, no llevaba nada, nada, de nada, y el día de cumbre, allí, tuve que pasar, ya, sin mochila, la barrera de rocas, a 7800 metros, también sin cuerdas, que actualmente está equipado todo, con cuerdas fijas, etcétera, pues, tuve que pasarlo, con, nada, eh, solo así, sin cuerda, ni nada, y sobre todo, después a la bajada, que la destrepé, bajé esa pared de roca, de noche, y, eh, con trampones, puestos en los pies, etcétera, o sea, ha sido uno de los momentos más peligrosos, que, más límite, que he estado en mi vida, pero bueno, subiendo, pues, fue muy emocionante, curiosamente, tuve la sensación, de que me seguían, que había alguien conmigo, eso, yo lo había oído en muchos sitios, pero nunca lo había sentido, y esa vez lo vi muy, lo sentí muy vivo, y fui poco a poco, y llegué a la cumbre, ya con el último sol, me hice las fotos, tal, y corriendo ya para abajo, eh, concentrado en no perder la huella, de mis crampones, que habían dejado en el hielo, y, eh, el objetivo era llegar, llegar al saco de dormir, entonces, pude llegar, muy contento, muchísimo frío, con los pies totalmente como piedras, los llevaba, y ahí me metí el saco de dormir, y nada, y también me acompañaron durante la noche, eh, la sensación de estar acompañado, esa es la, la anécdota, eh, que además, en la subida, eran unos árabes, los que me acompañaban, entre comillas, y en la baj, cuando dormí, en el bivac, casi todos insistiendo, eran unas americanas, esa es la anécdota, ¿no? Fíjate que me acuerdo, bueno, me la apunté a la bajada, y esto, todas las cosas que me habían pasado, pero era muy viva, la sensación de, de estar acompañado, ¿no? esa es la anécdota, y al día siguiente, cuando ya me dio un poquito el sol, bajé hasta la tienda, recogí todo, y ya me bajé hasta el campamento base, muy cansado, muy débil, pero muy contento, de haber logrado el objetivo. ¿Qué ves la historia de, de poder ir, aún cuando uno va teniendo algunos planes, de poder ir acomodándose a las situaciones, que se van presentando, y, y bueno, sí, parece ser que cuando uno va solo en la montaña, va teniendo esa compañía, en tu caso, de árabes y de, y de americanas, que, que te han acompañado en algunos momentos, porque, es como decir vos, se escucha esa, esa historia de, de que a veces uno siente una compañía de alguien que no está. ¿Cómo, cómo fue bajar, de, de Choujo? vos, una vez que bajás, decís, bien, he cumplido con, con mi objetivo, y, y ahora, ¿cómo, cómo sí? ¿Tuviste nuevos objetivos invernales? Sí, tenía muchos planes, pero, cada vez el tema de esponsores se fue poniendo más difícil, después de estos 10 años, por lo menos, y, después del Choujo, que me había ido tan bien, y todo, tal, y dije, pues ahora quiero más, entonces dije, volví a intentar la montaña más alta, en las condiciones más difíciles, en invernal, en solitario, que nunca se había hecho, ni actualmente, se ha logrado aún, eso que quede claro, es uno de los objetivos, que algún día se harán, pero aún no, no se ha hecho, entonces, me fui, organizé, ha sido la exposición así, más grande, y con más medios, que he hecho en mi vida, me fui al Everest, en invierno, en solitario, pero igual que en la del Choujo, todo me había ido bien, todo, en resumen, en cambio, en el Everest, pues, no, lo digo en broma o tal, que los astros, no estaban, en el sitio adecuado, por decirlo de alguna manera, ¿no? y tuve muchos problemas, bueno, también me, tuve un gran edema pulmonar, que me dejó muy debilitado, bajé a recuperarme, tal, pero después de dos meses, y aún hice un último intento, llegué a 7800, más o menos, en la pared del López, debajo de, del Collado Sur, y allí ya desistí, mal tiempo, yo estaba débil, muchas cosas, y al final, tiré la toalla, y bueno, pues, eso es bueno, siempre me ha gustado, a mí, lo que intento también transmitir, de, no se puede ganar siempre, ¿eh? A veces se gana, otras veces se pierde, eso es bueno, ¿eh? Aquí nosotros decimos, una de cal y otra de arena, es, yo creo, sano para, porque el que quiere ganar siempre, 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 a todo precio, al final, va a parar al cementerio, y el objetivo, de, el montañero, es llegar a viejo, el mejor montañero, es el montañero viejo, eso, lo decimos medio en broma, pero es verdad. Sí, al principio de, de nuestra charla, comentabas que, que te consideras un superviviente, y, y en realidad, la supervivencia, también está condicionada, por las decisiones, que has sabido tomar, en el camino, esto de, de poder volver, de los 7.800 de Évere, pensando, en todo el esfuerzo, que debe haber significado, en esa época, y, y en todos los días de preparación, y toda la expedición, decir, bueno, hasta acá llegué, y vuelvo, también han marcado, un poco, tus, tus buenas decisiones, de, de montaña, y de, y de pensar en más adelante, en los proyectos, que tal vez, en ese momento, se estaban frustrando, porque habrá sido la cumbre de Éveres, pero bueno, qué proyectos venían más adelante, que pudieran superar eso, que has tenido muchos. Hoy, hoy, con esta situación de, de pandemia, y todo, ¿cuáles son los proyectos, que vas viendo, para cuando se pueda salir, de nuevo, a disfrutar de, de la montaña? Bueno, yo, personalmente, ya, no tengo ambición personal, de grandes montañas, ya eso, ya tengo 61 años, y, digamos, que te tranquiliza, si te vuelves menos extremo, también el cuerpo, pues claro, no es lo mismo, y además, en mi caso, tengo tocado el corazón, me encontraron arritmias, que me las han corregido, pero, ya me han dicho, que quite el pie del acelerador, que baje el listón, porque, en altura, ya sabes que, el corazón trabaja más, y claro, yo he sido el que más, de todo, en altura, y, ahora de un poco, digamos, que lo he pagado, ¿no? Yo estoy estupendamente, para, por aquí, para tal, para Alpes, a tope, pero, me han dicho que, ahora, cuanto menos altura, mejor, eso lo primero. También, quien me ha dado ahora, por escalar, nunca voy a ser un gran escalador, pero, ahora, digamos, que mi pequeña ilusión, o, las ganas de aprender cosas, o de superarme, es en la escalada, de roca, es ahora un poquito, es que, además, cuando, después del Everest, etc., aún, hice varias, tenía unos grandes proyectos, y eso, pero, ya me fue más difícil, ya te he dicho, pues, el tema de esponsorización, y eso. Aún fui al Shishapagma, también, hicimos la travesía del Himalaya, estuvimos un año entero, caminando, a lo largo, desde Bhutan, hasta Pakistán, filmando, y, después, me he seguido en altura, o sea, he estado, en la Concagua, dos veces al año, y 45 expediciones, en total, a la Concagua, he estado, en el Muskarata, en China, de 7500, he estado, 14 años seguidos, así todo, ¿no? Otros 7000, es de, pero ya, con clientes, ya, como ambición personal, digamos, un poco, podría ser el Shishapagma, que es 8000 también, en el Tíbet, ese fue mi último, así como ambición personal, en altura, y después, ya ha sido, seguido, unido, al mundo de las grandes alturas, pero ya siempre con clientes, ya no, ya no como ambición personal, un poco que, pues, lo que me tuve que demostrar, por explicarlo de alguna manera, pues ya me lo demostré, o ya pasé capítulo, muy bueno, que me quiten lo bailado, ahí está, y, pero ahora estoy en otros temas, y sobre todo, lo que te he dicho, ya de grandes alturas, ya no. Es muy, muy rica tu historia, digo, tenés intentos invernales, a 8000, sos el primer, la primera persona, que ha completado, un ascensión invernal, y solitario, en el mundo, estuviste más de dos meses, casi a los 7000 metros, recorriste los Himalayas, que, un año caminando, de, 5.000 kilómetros, 5.000 kilómetros, ¿no? Sí, 5.000 kilómetros, casi un año, estuvimos filmando, para un programa, de televisión, pues eso, contratando porteadores, poco a poco, pero vamos, también, todo en plan, muy pequeño, también un poco, con la misma idea. Bueno, Fernando, una vida llena, de aventuras, y de empujar los límites, y también, de saber, cuándo frenar a tiempo, para no, para ser el montañista, que sea viejo, y que puede contar, estas historias, a las demás personas, para que podamos inspirarnos, un poco, de tu rica historia. La verdad que, es un placer, enorme, y un honor, poder escucharte, y compartir esta charla, con vos, Fernando. Encantado, Manuel, ya, tú sabes del tema, y, me da gusto, así, hablar, con gente, que sabe, cuando quieras, ya sabes, dónde estoy, para el futuro. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que, te agradezco enormemente, que hayas querido participar, en esta, en esta conversación, y, que no queden dudas, que seguiremos, en contacto. Un abrazo, enorme, Fernando, muchas gracias. Lo mismo, Manuel, y a todos. Esto fue, Senderos. Hasta la próxima charla.